Te necesito, como un pez necesita el agua, como una niña al dormir, que la abraza a su madre. Y eres tú, la que jamás sufrió una canción, la que todo soportó, por amor. Y eres tú, la que siempre me amó, la que nunca en los momentos malos retrocedió. Verás que jamás en otras gracias estaré, y ahora te juro que de mí nunca te arrepentirás.